¿Qué pasa mis panitas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Rush Vengeance. Dios, que ganitas tengo de este juego. A ver, ¿qué queda? Episodio 3, creo, ¿no? O sea, tercer nivel del nuevo mapa. Sí, después del desastre que hicimos. Ah, el desastre tampoco, era muy difícil. ¿Vale? El desafío de hierro. Este es el hierro, ¿no? El desafío de hierro del mapa 33. Eso es una locura. Me ha costado la vida. 34, supongo que viene 34, 35, por aquí o algo así. El 36 era en la ciudad, ¿no? El 34, el imperio perdido. ¿Qué torres tenemos, por cierto? Los instigadores me molan, pero voy a volver a cambiarlos por los caballeros, ¿vale? Creo que tanquean genial. Campaña. General, muchas de nuestras tropas exploradoras no han vuelto de sus misiones. Los supervivientes están asustados. Balbucean sobre cosas que acechan dentro de las pirámides. Si hay algún poder en esas dunas, lo quiero para mí mismo. Así que prepárate para investigar. Bueno, no, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Vamos a volver a poner a los estos. Porque se pueden defender de los... De las alfombras mágicas. Y de los cuervos. Vale, vamos a probar dos formas. Uy, una pirámide. Por lo he visto... Vale, por ahora he visto un easter egg. Aquí. Otro magro oscuro de estos. Igual hay que encontrarlos en cada mapa o algo así. Creo que no hay nada más, ¿verdad? ¿No hay ningún util easter egg? No. Tenemos dos entradas a nuestra base. Eh, ¿y esto aquí? Levanta cinco momias para que avancen por el camino y enfrenten enemigos. Las mejores momias... ¿Cómo? Las mejores momias que el oro puede comprar. Vienen por aquí. O sea, estas van para allá. De esta pirámide salen por esta. ¿Y estas? Ah, directamente de aquí. O sea, que por ahora solo me van a entrar por este lado, ¿no? Por aquí vienen enemigos. ¿Veis este camino? Por aquí van a venir enemigos 100%. Entonces... Vale, esto por aquí. Aquí puedo poner un gusano, ¿eh? Un gusano y huesitos. ¡Esto! Hostigadores también aquí. Me gusta. Aunque puede que mueran por el gusano, pero bueno. Y... Tu, 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 tu. Aquí puedo poner un rayo, ¿eh? ¿Y qué más puedo poner? Por ahora creo que nada más. Es que qué lento eres, cabrón. Ah, estas salen por aquí. No. Salen de aquí. Ok. Creo que voy a poner otro estigador aquí. Dale, vamos así. Tu, 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 tu. Vale, fácil por ahora. ¿Me hacen daño a mí también? O sea, ¿el gusano también me hace daño a mí? No, creo que no. Vamos bien, ¿no? Por ahora. ¿Y estos? Ah, vienen por arriba. Hostia, me he olvidado completamente la parte de arriba. Pues aquí habrá que poner un huesito. Prepararnos para lo peor. No tienen armadura, por lo cual de huesitos comen un montón, ¿eh? Eso sí, no sé si va a tener... Buah, creo que no tengo suficiente gente para defender esto, ¿eh? Un momento. Ah, me lo han matado. Vale, salen de aquí. Ok, se me escapa peña. No pasa nada. Bueno. Nada, vamos a reiniciar, ¿vale? Me he olvidado completamente de esta entrada. Me he centrado a defender aquí. Cuando no tengo que defender aquí, tengo que defender aquí abajo. Entonces... Hostia, es chungo, ¿eh? Esta campaña es difícil. Vienen cetreros y arqueros. A ver, ¿cómo ponemos esto? Claro, necesito defender entradas como estas, ¿sabes? Donde convergen ambos caminos. Esto puede dejarnos avanzar por aquí y luego, pues, defender de este lado. Gusano aquí, no sé si rente. Creo que no. Vale, así está bien. El gusano ahí no quiero ponerlo. Aquí tampoco me gustaría poner esto. Pon un chamán. Un chamán no estaría mal, ¿no? No, nos hace falta más daño. Daño fuerte, potente. El chamán yo creo que mejor va aquí. Un gusano aquí queda bien. Vale, y aquí arriba también tenemos que defender, ¿eh? Aquí vamos a tener que poner unos hostigadores. Y aquí... Es que aquí es duro, ¿eh? Te voy a dejar por aquí mientras tanto. Vamos así, ¿vale? ¡Ay, coño! Casi me mato, coño. Aquí otros hostigadores no estarían mal, ¿no? Vale. Viene por aquí arriba. Por aquí viene Peña, ya. Un huesito o algo. Es que es difícil defender esta zona, ¿eh? Mira, se escapa uno. Bien, mira, ¿por qué bajó fácil? Tengo que mejorar a estos tíos también. Aguantate ahí, porfa. ¿Qué viene por ahí? Alfombras mágicas. ¡Qué asco! Hay que matar a este tío. Se ha escapado uno, que me ha quitado dos de vida. Pero por ahora bien, ¿no? Se ha escapado uno solo. Dios, lo que pega eso. La botella esa, tú. Madre, lo que pega la botella, tú. Madre, lo que pega la botella, tú. Más alfombras mágicas muertas. Esto hay que mejorarlo. Porque hay que mejorar en muchos lados. Es el problema, ¿eh? No puedes defender con pocas torres. Vale. Esto se defiende. Vamos bien, ¿no? Por ahora bien. Se ha escapado uno, pero con 18 podemos sacar las 5 estrellas todavía. Ahora falta. Parece que sí. Maestros asesinos. Cuchillas silenciosas. Los ocultos. Llámalos como prefieras. Lo cierto es que nadie los va a venir hasta que sientan el frío de acero en sus espaldas. Esquivan y tienen golpe mortal. Hostias. ¿Cuántas ya tienen? ¿Vienen por aquí? O sea, durísimo. ¿Cuántas defensas tienen? Tienen cero defensas. Vale. Oh, tanquea bien mi colega, ¿eh? Maestro asesino, águilas. Me voy a gastar esto aquí porque se me está complicando. Vale. Tengo que subir de nivel muchas cosas, tío. Vale. Es que me vienen por muchos lados, loco. Agobio, ¿eh? Me vienen por muchísimos lados, tío. Agobiado. Vale. Jole, a siete. Vienen por ahí. Yo creo que cuando empiece a mejorar torres... Las bobinas están desgastadas. Solo tengo una. Estas dos están gastadas ya. Hay que mejorar más a los hostigadores. Sobre todo esto, que están aquí al pie del cañón, ¿sabes? Defensa, mucha rigencia mágica. Vale. Estos están mejorados a tope. Maestro asesino, legionario. Espera. A tope. Prefiero gastar la tormenta... Antes que la bobina, ¿eh? Matarlo, porfa. Hostia, se va a escapar. No me jodas, tío. Mátalo, mátalo. No te puedo. Creo que se va a escapar. ¡Ha muerto! Y me han matado al héroe porque estaba yo aquí mirando lo que no era. Se me escapa ese, no te creo. ¿La bobina no funciona? No. Se escapa, tío. Bueno, espérate. Uf, al límite. ¿Quién ha entrado? Es que no puedo ver todo, tío. Te lo prometo, ¿eh? Me cuesta ver todo. Me cuesta demasiado fijarme en todo. Vienen por todos los lados, entran por todos los sitios. Este me ha pa' jodido. Místicas de las arenas. Siguiendo los caminos de la magia de los dioses antiguos, las místicas de la arena pueden curar a sus aliados y brindar destrucción a sus enemigos con la misma intensidad. Cura unidades y ataque de rango. Hostia, lo que curan, ¿no? Vaya asquerosas. ¿Cuánta vida tienen? ¡660! Es que tienen una cantidad de vida absurda. Cetreros, místicas. Creo que aquí lo vamos a pasar mal, ¿eh? Vamos a subir un poquito el gusano. ¿Alfombras mágicas vienen por dónde? ¿Por aquí? No, por aquí arriba. Buah, vienen por aquí arriba, tío. Vale. Fácil, las obras mágicas. Ay, tengo que subir a estos pobrecillos. Están tanqueando aquí el horror, ¿eh? Estos aquí están tanqueando al puto horror. No pueden más con su vida. Tengo que darle esto también, ¿eh? A lluvia de flechas. Vale, creo que tengo una defensa decente ahora mismo. Me refiero a gastar la tormenta a gastar la bobina, tío. La bobina puede salvarte el culo de una forma bastante interesante. Jinetes de camellos, alfombras, místicas. Bueno, genial esqueletos. Gente, perdón, a ver si reacciono tarde a las cosas, pero de verdad, ¿eh? Entre que estoy bastante oxidado. Me está costando la vida, ¿eh? Hostia, mucha peña me viene por... Nada, estoy fuera ahí, ¿eh? Aquí me entran demasiados. Entran dos. No, entran más de... Oh, joder. Creo que no saco las tres estrellas ya, ¿eh? Las místicas, que hijas de puta, tío. Es que el gusano... El gusano está bien, pero a mí sigue sin convencerme del todo, ¿eh? No sacamos las cinco estrellas... Las tres estrellas ni de blasfem. Vale, por ahí arriba estamos muy bellos. Eh, maestro... Vale, son muy buenas esas unidades. Nuestra furia es eterna. Mucha peña aquí arriba, ¿eh? Vale, aguantan. Aquí tengo que mejorarlo también. Es que lo del golpe mortal, no veas, ¿eh? Me han matado al héroe y no me doy ni cuenta. Me matan al héroe, tío. Es que no me doy ni cuenta, ¿eh? Alfombra, jinete... ¿Se muere? Se me ha muerto jinete otra vez. Es que... Lo siento, no me doy cuenta. No puedo con tantas cosas. Vienen por muchos lados, tío. ¿Dónde está el héroe? Aquí. ¡Corre, tío! O sea, muévete. ¿Se muere? Vale. Que no quiero que se me escape más... ¿Qué cojones es esto? Ah, el tío muerto, ¿no? Como molan, ¿eh? Que se hayan convertidos en esas bestias. Vale. ¿Esto hay que mejorarles también? Olea, 13. Esto te ha mejorado a tope. Vosotros estáis a tope también. Estos no están a tope. Pero igual habré que subir a esos. Y aquí... Vale. Vamos a subir a estos. Son muy buenos, ¿eh? Estos tíos son muy buenos. Los hostigadores son la hostia. De verdad. Me parecen geniales. A ver si mueren. No mueren, ¿no? ¿Esencia mágica? Sí. No, quédate aquí, quédate aquí. Voy a invocar este, ¿eh? El huesudo. ¿Vale? Está más sobre control. Está más controlado esto, ¿no? Olea, 14. Hostia, pero es que las tías estas borran a... 220 a 260. ¿Qué cojones es ese daño, tío? Esto aquí no está haciendo nada el chamanorco, ¿eh? No está haciendo nada ese cabrón. No está haciendo nada ese cabrón. Igual... Igual... La hora del bocado. Vamos a pillar la hora del bocado, ¿vale? A ver si se carga alguna sacerdotisa. Vale, viene voz. Encima viene voz. Eddie Nori. ¿Este quién es? Oye... Ah, está... Está al revés, ¿no? El... Qué hijo de la gran puta. ¿A ti te parece eso normal? Ah, pero no es ni un boss ni nada, parece. En cualquier momento. Y se los carga, tú. Todavía me encantan los anagramas. ¡Tío! ¿Tengo que hacer algo en particular? Me parece una fumada esto, ¿eh? ¡Tío! ¡Tío! Va, Jusbog, estas son las últimas, ya. Vale, están muertas. ¡Hostia, hermano! ¡Es una locura! Se me escapa peña aquí, creo, ¿eh? Se me escapa un cuervo, cágate. Bueno, un cuervo más, un cuervo menos, ya ves tú. ¿Ya está? Ya. Se me escaparon siete. He hecho lo que he podido, ¿eh? Ya está. Gente, he hecho lo que he podido. Cuatro... Sin cuatro, no sé qué. Es que está dada la vuelta, las palabras. Nada, me saco dos estrellas solo. Dificilísimo, ¿eh? Las calles de martillaria. ¡Mamma mía! Reglas del desafío. Y desafío de hierro. Esto supongo que lo haremos otro... ¿Lo hacemos otro vídeo? Si no, porque esto es chungo de narices. Gente, lo he intentado, ¿eh? Ha sido muy difícil. Si me ha escapado siete, puedo volver a intentarlo en otro momento. Quizá con otras torres, porque el gusano... Creo que el gusano no ha hecho nada. El chamán tampoco. Y esto no he podido ni ponerlo, creo. Los hostigadores han hecho bastante trabajo. Los lanzadores de huesos, pues, hacen su trabajo también. Contra cuervos, contra los cetreros y demás. Pero el chamán no hizo nada. Porque además hay mucha resistencia mágica aquí. Las alfombras mágicas y las curanderas... Tienen mucha resistencia mágica. Gusano no pudo brillar mucho. Pero bueno. Gente, hazte un like, ¿vale? Que no cuesta nada, coño. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!